Dime pajarito, porque hoy estás triste, lo escucho en tu canto, la misma alegría. Dime si ya tu compañera perdite, o al venido a compartir la pena mía. Dime si ya tu compañera perdite, o al venido a compartir la pena mía. ¿O quieres contarle al mundo, y yo por mismo, por lo que me he hecho? Tú sabes que es lo más lindo que yo tenía, en tu desecho. Salí preocupado, a la gran ciudad, yo venía del cuento, cayendo en mis sueños. Salí preocupado, a la gran ciudad, yo venía del cuento, cayendo en mis sueños. Salí preocupado, a la gran ciudad, yo venía del cuento, cayendo en mis sueños. Gracias por ver el video.